Me da risa como una pregunta así como con suspenso. ¿Cómo lo entrenamos? Creo que América tiene la responsabilidad de afrontar estos partidos siendo protagonista, creo que confirmando lo que hemos hecho durante el torneo regular pero sabiendo que las liguillas son como lo han visto. De repente no importa mucho cómo venía el equipo sino que importa cómo te levantas o cómo te preparaste para ese día. Creo que no tenemos excusa, creo que tenemos todo lo necesario pero también tenemos que respetar al rival, respetar a la llave que se está jugando en paralelo y ocuparnos de lo que nos toca. ¿Preocupa algo de San Luis? Yo creo que más que preocuparnos debemos ocuparnos de nosotros. Sabemos que han sido un rival que plantea bien los partidos, es un equipo que le gusta jugar al fútbol pero creo que la responsabilidad mayor es con nosotros mismos. Igor, ¿qué pasa por tu cabeza que puedes ser bicampeón del fútbol mexicano? Es cierto, es una ambición bonita, creo que con el equipo, con los compañeros, con el cuerpo técnico, con la dirigencia que también los agregó no siempre los agregamos. Es muy posible, pero también hay que ir paso a paso. Creo que si nos enfocamos y logramos llevar al juego lo que hemos entrenado, debiésemos estar más cerca de esa oportunidad. Igor, en los últimos... ¿Estás de acuerdo que ya le toca a la América, digamos, avanzar por lo que proponen y por lo que logran en términos futbolísticos? Sí, discúlpenme si no soy, de repente, a lo mejor quisieran, como estamos en América, que responda así de una manera excesiva, muy llamativa. Pero, aunque la intención desde adentro, el objetivo es lo más grande, creo que hacia afuera es correcto ser más mesurado, mostrar que estamos unidos, que nos hemos preparado para estos momentos. No puedo hablar de lo que ha pasado antes porque no he estado internamente, pero, de repente, lo dije a un colega tuyo. Esto es fútbol. Creo que lo único imperdonable que podría tener el equipo sería no darlo todo, no tratar de llevar al campo lo que el entrenador nos pide, no estar unidos y creo que eso depende totalmente de nosotros. Así que si las cosas salen bien, yo no me preocuparía por lo que ha sucedido en el pasado, sino que me enfocaría en el presente y en lo lindo de lo que pueden... Igor, primero, obviamente, hay que ganarle a San Luis, pero ya conoces lo que es la rivalidad con Pumas y también tienes pasado en Tigres. En caso de avanzar a ti personalmente, ¿a quién te gustaría más enfrentar? Yo creo que justamente sería una falta de respeto pensar en la final, sabiendo el rival que tenemos enfrente. San Luis ha merecido llegar a esta instancia, tanto como los otros tres semifinalistas. Vamos paso a paso, chicos. Vamos a enfrentar este momento y, pues, si quieren, la próxima semana hablamos de eso. Bueno, ¿quién te gusta? Gracias. Gracias.